Y el sonriso, ordena todo el tiempo, proposiciones. Iniciamos este juego con Michelle y Platanito. ¡Vamos, Michelle! ¿Listos? ¡Listos! Ahí está la pareja. Y ahí van a aparecer las únicas partes del cuerpo que pueden apoyar. Son dos manos, una frente y dos rodillas. Y apúrense porque es por tiempo. Mientras más posiciones logren, más puntos pueden acumular. Venga, Platanito. ¡Rápidamente! ¡Está corriendo el tiempo! Michelle se está quitando los zapatos, está bien. Ahí están, dos rodillas, dos manos y una frente, la frente. ¡Y es correcto! ¡Muy bien! Siguiente posición, perfecto, Michelle. Ahí está, dos pompas y dos pies. ¡Atención, muchachos! Dos pompas y dos pies. Dos pompas y dos pies. ¿Las de Michelle? Dos pies. ¿Sí? Sí, las tuyas están muy feas. Dos pompas y dos pies. Dos pompas y dos pies, nada más. ¿Yú, tú, 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 tú. ¡Dándole instrucciones en inglés! ¡Dándole instrucciones en inglés! ¡Dándole instrucciones en inglés! ¡Oh, sí! ¡Ok, ok, ok! ¡Ahí está! ¡Está bien, correcto! ¡Se la damos por buena! ¡Dos puntos llevan! ¡Hasta el momento, ahí está! ¡Ahora sí! ¡Híjole! ¡Dos pies, dos rodillas y dos brazos! ¿Cómo lo van a hacer? ¡Dos pies! ¿Cómo van a resolver esa figura? ¿Quién sabe? ¡Dos pies! ¿Quién pone las dos rodillas? ¡Dos pies y dos brazos! ¿Qué es eso? ¡Dos pies, dos rodillas! ¿Dos pies, dos rodillas? ¡Dos pies, dos rodillas! ¡Dos pies, dos rodillas y dos brazos! ¡Dos pies, dos rodillas y dos brazos! ¡Cómo lo van! ¡Está bien! ¡Dice, dice Mark que está bien! ¡Se la damos por buena! ¡Sí, como no tiempo! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Gámenos! ¡Ahí siempre subiendo platanito! ¿Cómo ven, muchachos? ¿Pueden superar eso? ¡I'm scared! ¡I'm very scared! ¡Venga, más! ¡No, no, pies! ¡Es una pierna, una pompa y dos manos! ¡Oh! ¿Qué pasó, Marilena? ¡Una pompa! ¡Una sola, nada más! ¡Vamos a Ignacio! ¡Pierna pompa! ¡Una pierna, una pompa y dos manos! ¡Una pierna, una pompa y está correcto! ¡Una pierna, una pompa y está correcto! ¡Sí, sí! ¡I do the one leg and one! ¡Sí, ahí dando mis opciones! ¡Una bilingüe! ¡Y la pierna, una pompa y dos manos! ¡Sí, una pierna, una pompa y dos manos! ¡Una pierna, una pompa y dos manos! ¡Que no esté poniendo nada! ¡Sí, está bien, está bien, es correcto! ¡Primer punto! ¡Muy bien! Max estaba emocionando, como que quería corregir la posición. ¡Dos pompas, un codo y dos rodillas! ¡Oh, my God! ¡Dos pompas! ¡Dos pompas! ¡China, como la pampa! ¡Vale, el tiempo! ¿Quieres que te suave, no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Caieron como muy de sopetón! Ok. Ahí están dos pompas ya en el suelo. ¡Un codo y dos rodillas! ¡Un codo, un codo! ¡Un codo y dos rodillas! ¡Le checamos la posición! ¡Sí, está bien! ¡Muy bien! ¡Dos puntos llevan hasta el momento! ¡Ahí está la siguiente rápidamente, muchachos! ¡Vamos a alcanzarlos! ¡Cuatro pies y una cabeza! ¡Cuatro pies y una cabeza! ¡Tienen que alcanzar tres puntos! ¡Que lleva el equipo contrario, Michele y Camarito! ¡Lograron tres puntos! ¡Le está pidiendo que ponga la cabeza abajo! ¡Son cuatro pies y una cabeza! ¡Qué estábamos haciendo! ¡Estamos empatados, señoras y señores! ¿Qué les parece si hacemos un desempate? ¡Órale! ¿Sale? ¡Va! Bueno, ¿hacemos la misma? El primero que lo logre hacer ¡Órale! ¡Será el ganador! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Fíjense bien! ¡Ahí está! ¡Dos rodillas, dos manos y dos hombros! ¡Dos rodillas! ¿Quién lo logrará primero? ¡Dos rodillas! ¡Dos rodillas, dos manos! ¡Ahí está un hombro ya! ¡Falta un hombro de María Elena! ¡No, Platanito! ¡Tú no! ¡Tu equipo está bien conmisiones! ¡Ah, sorry! ¡Venga, venga! ¡Ahí está María Elena tratando de ganar! ¡Ahí está! ¡Ahí está un hombro ya! ¡Ahí está otro hombro! ¡Dos hombros! ¡Dos rodillas y dos manos! ¡Sí, Platanito! ¡Y Harry lo intentes! ¡No, no, no! ¡No, muchachos! ¡Ya está! ¡Ya está bien! ¡No, otra para ti! ¡No, Platanito! ¡No! ¡Los ganadores de esta contienda son María Elena y Max! ¡Esto fue Proposiciones Muchísimas!